El servicio de ambulancias Ambu Clinic llega a ti con las últimas noticias. Así quedó el vehículo Vitara con cuatro ocupantes en su interior, que al transitar por el kilómetro 7 de la vía Macaspullo, perdió pista al cruzar por agua encharcada en la vía asfaltada. Las tres damas sobrevivieron, pero el niño lamentablemente falleció horas después. Este no es el primer accidente que se da en este lugar. Dos moradores del kilómetro 7 expresan que son muchos y el M-Top no brinda una solución al problema. Estamos en el kilómetro 7, entrada Cusim, y valga la oportunidad para llamar la atención a las autoridades competentes en el mantenimiento de la vía. Ayer se suscitó otro accidente como los muchos anteriores que se han suscitado en este sector justamente aquí. Tiene que ver mucho el mantenimiento de la vía y otra también la velocidad a la que están circulando los conductores. En la tarde de ayer un vehículo, un gran Vitara, pasó por una hondonada que se hace aquí llena de agua, aparentemente a mucha velocidad, no conocemos la velocidad, la cual le hizo perder el control y estrellarse en la parte de allá, en el muro, que es la casa de don Gonzalo Hermidas. Luego de impactarse ahí, se cruza la avenida y va a parar al otro lado. En la parte interior, mujeres con graves heridas, lo que se pudo percatar. En todo caso, esta no es la primera vez y no será la última hasta que se dé el mantenimiento a la vía. Se pide un mantenimiento de una de las cunetas. Aquí los moradores también hacemos ese trabajo, pero la vía la mantenía, me parece que Obras Públicas tenía una cuadrilla que hacía este mantenimiento. Otra es la topografía, como está diseñada la vía. De lado y lado son bajadas y en esta parte se hace una hondonada, donde no permite circular el agua cuando llueve bastante. Entonces se pediría que se haga un estudio mayor para ver cómo se desfoga esta agua. Anteriormente ya hemos roto nosotros una parte de la cuneta para que filtre por la parte posterior, pero con el tiempo y lo que se bota desperdicios, no drena el agua. Entonces se pide mucha precaución a la gente, principalmente cuando llueve aquí, bajar la velocidad. Esta vía es una recta y la gente pisa un poquito el acelerador y la cantidad de agua también no es visible, porque es hondo, pero no es visible circulando desde el auto. Entonces les coge de sorpresa y produce una pérdida de control del auto. Hace falta señal ética aquí también. Es una vía rápida y aquí este es un sector poblado, donde debería haber un rompe velocidades para disminuir la velocidad. Pues aquí, para no alegarle mucho, unos 20 y pico de accidentes. Entonces, y se ha dado de esto, digamos, de muchos años de atrás, digamos, hemos pedido, pues aquí colaboración a, parece que sea el Ministerio de Obras Públicas, pero hacen caso mismo. Y con una construcción que hicieron acá atrásito de mi espalda, pues parece que le taparon también la entrada, que no le dejaron una canal y no pusieron tubo, y se puso peor la situación. Y Chuta es demasiado triste, digamos, lamentable, porque ya les digo, hay muchísimos accidentes que aquí, digamos, que nos hacen, que nos tienen, que nos tienen una zozobra, pero grave. El de ayer no estaba aquí yo. Solamente, digamos, cuando ya después que vine, que llegamos con mi esposa, vimos aquí el accidente. Digo, algo ha pasado. Y cuando vamos a ver allá, ya estaba ese accidente mortal. Y por referencia, sea mi señor periodista que ya ha fallecido una persona de este accidente. ¿Del día de ayer? Sí. Muy triste, muy triste, muy lamentable. Aquí con el vecino, pues, Rubalino, queremos hacer algo, pues. Y no sé, digamos, si podremos hacer algo, ir al Ministerio de Obras Públicas o al Consejo Provincial. No sé, digamos, a quién acudir. Así es que pongo, pues, señor periodista, en su consideración. A ver, digamos, usted también, si nos echó una manita y nos puede ayudarnos. Antes, los accidentes aquí, si yo no mal recuerdo, alrededor de unos 18 accidentes con daños materiales muy graves. Un llamado a las autoridades competentes, a todos los vecinos, para unirnos y dar una solución a esto. Cualquier día nos puede pasar a cualquiera de los moradores, ¿no? Entonces, un llamado cordial a todas las autoridades, es invitarles a que vengan al sitio a tomar cartas en el asunto y ver cuál es la solución para este inconveniente, que es cuando llueve bastante. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.